hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal de youtube gracias gracias por estar aquí y bueno quiero también aprovechar a invitarlos si no te has suscrito aún a mi canal te invito a que te suscribas a que puedas compartir mis vídeos a darle like a los vídeos y también aplastar en la campanita para que si te puedan llegar las notificaciones de mis vídeos bueno ahora les tengo un tema sobre por qué noruega es un país rico y el tema de hoy es darles a conocer por qué para que se orienten un poquito porque noruega es uno de los países más ricos en europa también entonces ese es el tema de hoy día espero les encanta el vídeo espero lo puedan como les digo compartirlo y cualquier preguntita no se olviden de dejarlo ahí si tienen algún otro tema que yo quieren que yo saque pues no se olviden de dejarlo en la casita de comentarios para así pues poder yo sacar un nuevo tema que les interese a ustedes realmente ahora la pregunta de muchos se hacen es porque noruega es un país muy rico noruega no solamente es un país muy rico del mundo sino también es uno de los más influyentes en las finanzas internacionales noruega es el único país del mundo en donde el black metal satánico se considera un género de música comercial y es que aquí no podrás escuchar canciones como de carol g o de maluma o de madonna pero lo que si vas a encontrar aquí es de rock tipos satánicos y eso se considera una música muy buena en este país si tú viajaras aquí a noruega lo primero que vas a escuchar en la radio pues sería esto no lo que es probable que escuches de no serán canciones de maluma ni o de carol g sino bandas como gorgor lo cierto es que noruega es uno de los países más ricos del mundo al mismo nivel que suiza o irlanda pero no sólo eso también es uno de los más igualitarios del planeta es decir con menos diferencia entre ricos y pobres tiene uno de los estados de bienestar más generosos que existen un nivel de vida envidiable noruega tiene una población que a duras penas llega a los 5 millones 385 mil de habitantes es decir que hasta una área digamos hasta una parte de madrid que está más poblado que los 5 millones que hay aquí en noruega sin embargo muchos de estos 5 millones 385 mil habitantes son accionistas de las principales empresas del mundo así como lo estás escuchando el gobierno de noruega tiene uno de los mayores fondos de inversiones del mundo con acciones en casi todas las empresas así que si te sigues preguntando por qué noruega es tan rico como han llegado a posicionarse en este nivel de riqueza pues quizás ya muchos están pensando quizás muchos de ustedes están ya pensando en la respuesta que sería el petróleo ya que es muy conocido noruega por el petróleo que vende o que tiene efectivamente noruega es uno de los mayores productores de petróleo del mundo sin embargo no se parece en nada a otros países petroleros esto parece una ciudad de ciencia ficción ya que la que vas a ver ahora en este vídeo mismo te voy a dejar unas imágenes para que encuentres la diferencia entre otros países petroleros como ahora por ejemplo dubai te voy a dejar la imagen de aquí para que veas la diferencia si ya lo has visto son edificios muy modernos con luces brillantes como rascacielos es muy colorido ahora vas a ver cómo es la capital de noruega oslo ahora estás notando la gran diferencia verdad pues ahora te das cuenta que tener petróleo no significa que sea sinónimo de riqueza noruega tiene el petróleo más caro pero comparte sus yacimientos con el reino unido sin embargo noruega ha sido el que más rendimiento ha sacado al petróleo del mar del norte noruega se ha hecho rico por su capitalismo de estado así que porque son tan influyentes en la economía internacional noruega ha invertido en bolsas y para esto invirtió en estatua siendo uno de las inversionistas mayoritarios de esta empresa también existe el fondo soberano noruego es decir que el banco central de noruega controla su propio fondo de inversión aunque tiene de diferente es fondo soberano noruego al de otros países ¿cuál es la diferencia de este fondo soberano noruego al de otros países? que tiene de especial estos fondos el tamaño para que tengas una idea este fondo tiene más de billón de dólares estadounidenses en castellano sería un trillo que si se decidiera repartirlo a cada ciudadano noruego le tocaría a 200 mil dólares cada uno ahora según la ley noruega nadie puede tocar ese dinero para gasto público es decir que el gobierno solo puede utilizar los beneficios que da este fondo pero no el capital invertido y no se habla de una pequeña suma noruega ganó 130 mil billones de dólares en un año en el fondo soberano hablamos de uno de los mayores fondos de inversión de todo el mundo y por ley solo pueden invertir en empresas extranjeras por eso el día de hoy tiene entre 2,9 por ciento noruega no solamente utiliza este dinero para diversificar su economía también es un fondo soberano y también es un fondo soberano y también es un gran arma político noruega es un fondo soberano más grande del mundo pero noruega toma decisiones en muchas empresas en las que invierte pero también en las que no invierte o en las que nunca ha invertido ya que por ser un alto accionista en muchas empresas lo hace también participe de muchas de las juntas accionistas y mientras más acciones tengas más importante es tu voto en las decisiones de empresas noruega es el octavo accionista mayoritario con más de 10 millones de euros invertidos es por eso no se callan en sus reuniones es decir que noruega tenga invertido en empresas o no lo tenga por ser mayoritario en accionistas o en acciones le da la potestad de poder tomar decisiones en cualquiera de las empresas como apple por ejemplo también está como google entonces por ser accionista noruega pues piden las opiniones o son aceptadas sus opiniones de ellos y también en qué quieren cambiar hay muchas normas que se están cambiando y es porque noruega pues está poniendo esas ideas para que así se cambien para que se cambien o se modernicen estas nuevas reglas noruega empuja a que las grandes empresas del mundo entero cambien sus políticas en muchos frentes claro que está la brecha de género también en este caso del gobierno noruego influye en las empresas de todo el mundo mientras tanto los noruegos pueden vivir tranquilos con un fondo soberano tan extremadamente diversificado saben que aunque en petróleo caiga tienen un futuro asegurado así que es de esta manera que noruega se hizo rico desde esta manera es que noruega protege muchísimo el dinero los sabe separar y sabe sólo invertir sus ganancias pero no su capital no se deshace jamás jamás de las capitales que tiene me refiero a las capitales de dinero invertida entonces es por eso que este país pues se mantiene a sus habitantes como le repito en un nivel de vida muy alto no hay aquí un pobre o no hay gente pobre la gente más pobre pues digamos que es pues la que tiene un carro o son extranjeros que no quieren que no quieren realmente comprarse una casa aquí en noruega que no quieren invertir que solamente están construyendo dinero para luego regresar a su país y quedarse en sus países es algo que pasa aquí pero noruegos noruegos realmente no son real no son pobres todos tienen una economía una buena casa dos carros mandan a sus hijos a la escuela se puedan el lujo de comprarse todo lo material que puedan tener en casa así es que por lo tanto es que noruega realmente si es un país rico y no solamente porque lo dicen los habitantes sino es porque realmente es un accionista mayoritario a nivel mundial entonces eso es lo que quería darles a conocer para aquellas personitas que pues están realmente dudando entre visitar noruega quedarse en noruega poder visitar para trabajar aquí en noruega venir a vivir realmente con una familia pues espero que con esta orientación les pueda ayudar a tener una idea de cómo realmente es la economía aquí en este país y qué beneficios también pues si puedes ver alguno de mis otros vídeos podrás ver los beneficios que también te brinda aquí en noruega y bueno quería concretar en esto para que pudieran pues aquellas dudas que tienen muchos de mis suscriptores pues sobre noruega y les pueda servir este tema yo estoy encantada de ayudarlos en cualquier momento sobre más información que ustedes deseen conocer ya les digo no se olviden de visitar mis redes sociales compartan los vídeos también y si no te has suscrito a tu vida ya te dije suscríbete a mi canal y así pues podrás ver todos mis vídeos informarte un poquito más sobre noruega muchísimas gracias y como siempre pues les digo aquí hay que tener más que todo claro enfocarte en lo que quieres también insistir si no sale bien una cosa pues seguir insistiendo no te digo que esto puede pasar mañana ni puede pasar pasado el obtener las cosas siempre está en el trabajo y el esfuerzo que tú des para obtener eso mientras más uno te esfuerza pues es el universo y es Dios quien te da ese empujón a lograr las cosas así que hay que seguir insistiendo yo he llegado hasta donde estoy me llevo muchos cinco años de mi vida pero se trata en la manera en como tú te esfuerzas para lograrlos mientras que dijo Dios mientras que no madrugues Dios no ayuda entonces se basa en que hay que salir realmente buscar 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 la manera buscar las opciones para así encontrar el enfoque lo que tú anhelas hacer de tu vida lo que tú realmente quieres para ti y pues también para lograr lo que deseas realmente muchísimas gracias muchísimas gracias por todo espero que hayan pasado bien espero que se estén cuidando del joven también espero que dejen de ser irresponsables que tengan en cuenta que estamos pasando todos realmente en el mundo una situación muy muy trágica en base a este virus pero de todo depende también de ustedes que se puedan ayudar mutuamente dejemos de ser irresponsables portarnos igual por creer que habernos dado el corona somos no somos riesgos para para que nos pueda dar esa enfermedad por favor y yo de aquí también les les pido que por favor tengan más conciencia que sean más respetuosos de estas cosas no reten a la vida no reten a la naturaleza no reten a la suerte que tienes de no enfermarte porque pues ya hubo hace muchísimos años en España también esta gripe española que la llamaron gripe española hace muchísimos años y realmente pues atacó a los jóvenes de 20 hasta 40 años así que no es que por ser joven y porque te hayas alimentado bien no te da pero tienes que pues tener mucho cuidado y mantenerse alejado de las personas o más que todo mantener tu distancia y también mantener esa protección muchísimas muchísimas gracias no quiero seguirlo aquí retando más espero que les guste el vídeo y ya les dije síganlo compartiendo y nos vemos en el siguiente tema bye bye